Hola, buenos días, bienvenidos. Gracias por estar aquí. En honor al tiempo y a los que llegaron puntuales, vamos a comenzar. Primero que todo, muchas gracias a todas y a todos de sentirse convocados en el día de hoy en este tema tan importante como es el cambio climático. Estamos muy contentos de tenerlo aquí hoy. También hacer una especial mención de que estamos muy contentas de que sean todas las expositores mujeres, algo inusual en este mismo espacio de la sala de sesiones, por supuesto, además del senador Girardi. Y esta reunión se hace tan importante porque estamos en un contexto mundial límite que nos exige realizar acciones efectivas para salvar al planeta. Un ejemplo es que según datos que entregó recientemente la ONU, solo en 2018 la demanda energética aumentó 2,3% más que en toda la década y las emisiones de CO2 asociadas a la energía aumentaron un 1,7% alcanzando niveles récord. De eso se trata la discusión y la conversación que vamos a tener hoy. Como luchamos contra el cambio climático, el presidente de la Comisión de Medio Ambiente, el senador Guillermo Girardi, y por lo tanto nos pondrá en contexto del desafío legislativo y la importancia de tener una ley marco de cambio climático en Chile. Senador. Bueno, primero darle la bienvenida a todas, que son mayoritarias, parece, acá por lo menos, y a todos, particularmente a Cecilia Hidalgo, nuestra presidenta de Academia de Ciencias. Yo estoy en una doble condición, como presidente de la Comisión de Medio Ambiente, pero también como presidente de la Comisión de Futuro. Y la Comisión de Futuro, que está encargada en el Congreso de Futuro, tenemos la obsesión de unir a la ciencia con la política y con la definición de las políticas públicas. Y eso es lo que queremos hacer hoy día. Yo creo que, para ser muy sintético, todos estamos conscientes de que estamos enfrentados a una catástrofe, a una crisis humanitaria sin parangón, pero con un problema de total ausencia de conciencia por parte de los ciudadanos y, particularmente, yo diría, un cierto analfabetismo del mundo de la política. Y eso tiene que ver con la decisión que hay entre la ciencia y, justamente, quienes toman decisiones y la falta de información a los ciudadanos. Pero también tiene que ver con la desincronización que está existiendo entre los avances de la tecnología, de esta era digital, de esta era de la inteligencia artificial, con las instituciones del siglo XX que quedan totalmente, yo diría, obsoletas y anacrónicas. Y hay un problema de gobernabilidad respecto al futuro. El escenario no puede ser peor. De hecho, a mí me tocó participar en la COP de París y de Marruecos. Y los escenarios que se plantearon en la COP de París ya no se van a cumplir de lograr impedir que la temperatura suba a un y medio grado. Yo siempre creo que esto se está transmitiendo, no sé más información para los que están viendo. Esto a veces cuesta entender que los cambios de temperatura son muy sutiles y pequeñas diferencias de temperatura pueden generar grandes catástrofes. De hecho, si ustedes ven, la temperatura ha subido un poco más de un grado, casi, desde 1850 a la fecha está produciendo los deshielos, está produciendo los cambios climáticos, la desertificación que estamos viviendo hoy día. El problema es que el escenario futuro, ya entramos en un escenario donde la temperatura puede subir incluso hasta 3 grados o incluso 4 grados de aquí al fin de siglo y en los próximos 20 años puede incluso superar los 2 grados. Eso es una catástrofe. Y eso ya es inevitable. Por lo tanto, parte de las políticas que tendremos que tener son primero de mitigación paliativa y evidentemente intentar cambiar el rumbo a la humanidad. Lo que decía Laura, yo diría que es una señal alarmante. Acaba de salir ayer el informe de la Agencia Internacional de Energía donde señala que en vez de disminuir las emisiones siguen aumentando, que el uso de gas natural aumenta en un 4.6%, que las emisiones de países como por ejemplo Estados Unidos aumentan en un 3.1%, que las emisiones de India aumentan en un 4.5%. Es decir, es un mundo al revés. Esto es como un paciente diabético que cada día consume más azúcar y evidentemente vamos camino a una catástrofe. Entonces, primero yo creo que hay que poner el contexto de la gravedad del problema y de la cierta ineficacia de los acuerdos que se están tomando. Esto es muy parecido a lo que ocurrió con Kioto. Kioto tenía una expectativa de que iba a disminuir la emisión, ahora lo iba a mantener y fue un absoluto fracaso. Yo creo que la humanidad está nuevamente encallando y se enfrenta a una crisis que va a tener consecuencias dramáticas. Esto va a cambiar el metabolismo del planeta desde el punto de vista de las migraciones. Millones y millones de personas van a tener que emigrar. Va a generar una crisis de biodiversidad que es totalmente inmanejable a nivel mundial porque la gran mayoría de las especies no pueden emigrar y la afectación de las especies va a tener también consecuencias dramáticas sobre el planeta. Entonces, ¿cuál es el desafío que tenemos? Chile, yo diría para bien, tomó la decisión de ser sede de la COP25. Y este es un desafío mayor porque yo creo que no hay que farandulizar este encuentro. Esto no puede ser comparado, como dijo el gobierno, al Mundial de Fútbol de 62. Esto no es una fiesta. Esto es un grito de alerta a la humanidad y tal vez una de las últimas oportunidades que el planeta pueda tomar conciencia y cambiar el rumbo. Y por lo tanto, yo creo que hay que darle otro carácter, hay que darle el carácter de urgencia, de seriedad, de responsabilidad y de ninguna manera esto puede transformarse en un evento pirotécnico de farándula donde Chile quiere mostrar a lo mejor otros atributos. También nos parece que fue una mala señal que se dijera que después de haber convenido a la COP25 señalara que no había problemas de hoteles, que había problemas... O sea, el mundo nos está mirando y el mundo tiene que ver esto como una responsabilidad mayor. Este no es la COP de Chile, esta es la COP del planeta que tiene, yo diría, el desafío justamente de asumir estas consecuencias. ¿Cuál es entonces la misión nuestra? Primero, nosotros como Parlamento tomamos la decisión de intentar hacer una COP complementaria parlamentaria al mismo tiempo que la COP25. ¿Por qué? Porque creemos que muchas de las decisiones que se van tomando desde el punto de vista de los acuerdos de los países y de la ciencia no tienen un correlato con la transformación y la concreción en leyes, en políticas públicas concretas. Y por lo tanto, parte del problema es que los parlamentos del mundo no están conscientes de esto, no están desarrollando las leyes, no están desarrollando los instrumentos de políticas públicas para justamente avanzar en esa dirección. Eso es uno de los primeros desafíos. Pero también nosotros como sociedad, yo creo que tenemos que, más que aprovechar esta oportunidad, es tomar conciencia y plantear un modelo de trabajo que sirva para nosotros, pero también sirva para otros. Entonces, lo que hemos conversado con distintos actores que están acá, sentados junto conmigo y con algunos de ustedes, es que nosotros podamos proponer del punto de vista del mundo académico, por eso está Cecil Hidalgo, del mundo de las universidades, del mundo de la sociedad civil, podamos proponer una política de cambio climático que se traduzca en un concepto de una ley marco, pero una ley marco más amplia. Y que esto sea un modelo para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos proponer? Que este concepto de una ley marco, primero sea un proceso participativo, por eso están acá, y lo que están acá es un comienzo. Yo siempre digo, lo que hemos aprendido en el Congreso del Futuro, que el Congreso del Futuro y la Comisión del Futuro, que siempre trabaja y une la ciencia con la política, porque es la única comisión del mundo donde los miembros son senadores y son miembros de Derecho Pleno, los miembros de la Academia de Ciencia y los rectores de universidad, es un laboratorio de innovación social. Y yo digo que esto es un proceso de exploración, de trabajo conjunto, de aprendizaje, de errores, pero también de ampliación de la frontera. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos buscando? Es que podamos elaborar justamente lo que podría ser la base de una política de cambio climático que se traduzca y se concrete en un conjunto de instrumentos donde uno de ellos sea esta dimensión institucional que podríamos llamar una agencia, pero una agencia puede ser un instrumento vacío. Una agencia, muchas veces, tal vez los gobiernos cuando hablan de ley en marco, se refieren a la constitución de una institucionalidad que está bien, pero esa institucionalidad, si no tiene objetivos, si no tiene misión, si no tiene pasión, si no tiene entusiasmo, si no tiene metas, queda solo como una institucionalidad vacía. Entonces, lo que nosotros pensamos es que lo que debiéramos convocarnos a generar la base de una reflexión política, de un deseo que yo llamo la política, y que eso se concrete a través de un conjunto de instrumentos, entre ellos, la definición institucional, la definición de metas concretas que nos pongan una misión respecto a enfrentar la disminución de las emisiones, los procesos de mitigación, pero que generemos un conjunto de instrumentos. Entonces, de manera así muy sencilla, yo, ¿qué me he planteado? Me he planteado, por ejemplo, que tengamos una ley de forestación, que complemente esto, porque uno de los grandes desafíos que vamos a tener justamente para evitar el cambio climático es aumentar las forestaciones, la protección de nuestras quebradas. Ideas tan simples, por ejemplo, como tener una ley que prohíba la extracción de tierra de hojas, que están devastando como cubiertas vegetales y que van a agravar la crisis del agua, que son instrumentos, yo diría, de sentido común que debiéramos enfrentar. Por ejemplo, plantearnos el desafío de disminuir el consumo de carnes. Cada gramo de proteína de carne genera 250 veces más emisiones que un gramo de proteína vegetal. Y eso debiera ser parte de un proceso cultural de cambio que nosotros empecemos a mover, que haya conciencia de cuál es la huella hídrica. Por ejemplo, un kilo de carne que son 15.000 litros de agua y optar por aquellos alimentos o por aquellas acciones, evidentemente, que tengan menos huella hídrica. Lo que nosotros hemos planteado, por ejemplo, es avanzar en la protección del agua. De hecho, afuera van a haber una campaña que se llama Agua de Todos. Chile no puede ser el único país del planeta donde el agua es propiedad privada. Eso es una vergüenza. Se hizo en tiempos de dictadura. Nosotros no vamos a aceptar jamás esta idea de que los derechos de agua van a ser privados a perpetuidad. Y queremos recuperar el agua para Chile. Ya tenemos más de 10.000 firmas, queremos llegar a 500.000 firmas. Es una campaña transversal que lidera Cecil Hidalgo, presidente de la Cámara de Ciencias, que lidera el rector de la Chile, que lidera el mundo de la cultura, que es justamente un anhelo muy profundo porque sin agua no se puede vivir, es como el aire. Y privatizar el agua es privatizar la vida de las personas. Privatizar el agua no significa quitarle el agua a nadie. Significa que en vez de ser un derecho privado, hacer una concesión como el derecho minero, como la concesión minera, iba a ser sujeto de eventuales y posibles regulaciones, caducaciones. Porque en Chile hay algunos que han especulado que inscribiendo títulos gratuitos de derechos de agua han dejado sin agua a muchos y esos títulos gratuitos hoy día valen millones y millones y millones de pesos. Eso no puede seguir siendo así. Nosotros ya avanzamos en esa dirección, tenemos proyectos de ley, queremos avanzar en la protección de graciares. Acabamos de aprobar de forma inánime en la Comisión de Medio Ambiente del Senado una ley de protección de graciares que estamos dispuestos a revisarla junto con ustedes, pero que establece sanción penal a la intervención ilegal y establece el graciar como un área protegida, igual que los parques nacionales, que solo se pueden desafectar por una ley de la República. Porque entendemos que se pueden desafectar. A lo mejor vamos a llegar a una discusión si para permitir la extracción minera de Codelco, de la región metropolitana, vamos a intervenir los graciares. Pero que sea una discusión y una decisión de la sociedad y no un simple decreto que muchas veces responde a interés económico y no a los intereses del país. Queremos, por ejemplo, intervenir las ciudades. ¿Cómo hacemos leyes para que las ciudades, por ejemplo, obliguen al desarrollo de ciclovías? ¿O obliguen a la existencia de parques en las ciudades? Es decir, ¿cómo intervenimos también los territorios que sean territorios para la vida? ¿Cómo vamos avanzando en distintas áreas? Por ejemplo, como la pérdida de alimento, que ya tenemos leyes que van en esa dirección. ¿Cómo hacemos leyes, por ejemplo, que obliguen a la minería a usar un porcentaje alto de agua desalada y no agua dulce, que compite con las comunidades, particularmente en el norte? ¿Cómo, por ejemplo, hacemos que la minería esté obligada a usar un porcentaje muy alto de energías renovables, particularmente en el norte de Chile, que tenemos el desierto más irradiado del planeta? ¿Cómo desarrollamos tecnologías para tener fundiciones solares? ¿Cómo avanzamos para terminar con el carbón en las centrales termoeléctricas en este país? Es decir, yo me imagino una ley ambiciosa de generar un conjunto de instrumentos legales que vayan, en cierta manera, planteando este objeto del deseo, que es de verdad tener una visión integral y una ley marco, que no sea solo un espacio vacío, sino que sea un conjunto de instrumentos que nos permitan avanzar. Por ejemplo, la protección de nuestro océano, evidentemente. Yo el día domingo voy a estar en Puerto William, porque hay un conflicto con la Salmonera. Nosotros somos partidarios, y fue una de las propuestas de los científicos del Congreso Futuro de que la Patagonia sea patrimonio de la humanidad, así que tenga un nivel de protección, justamente por la importancia que va a tener a futuro la protección de la Antártica. Bueno, pero que todo eso no se plantee en discusiones simbólicas, sino que el trabajo de los que estamos acá sea justamente enriquecer, y pueden ser muchos otros instrumentos. Gran parte de los instrumentos que yo les he planteado, incluso ya están algunos presentados como iniciativa ley. Estamos avanzando en el delito ambiental, hay varios proyectos, el Ejecutivo presentó un proyecto, lamentablemente es un proyecto que yo creo que tiene muchas carencias, fue duramente criticado por la Corte Suprema, yo comparto todas sus críticas, pero menos mal que teníamos otros proyectos que funcionamos, que trabajamos con Rompias Matus, con Marcelo Castillo, y que vamos a poder avanzar en una legislación más sólida, porque parte de la política de cambio climático es establecer instrumentos de prevención reales, como por ejemplo una ley de delito ambiental. O sea, nos imaginamos un conjunto de instrumentos con un enfoque ecosistémico, con una visión holística, no compartamental, que estén relacionados, y que busquen este objetivo. Entonces, ¿cuál es la propuesta? La propuesta es que este colectivo más otro, esta es una reunión inicial, nosotros quisiéramos tener representantes de todos los actores que tienen interés, tanto de la sociedad civil, del mundo científico, del mundo académico, que participen en esto, elaborar un documento, yo diría, de borrador, que prepararíamos para que esto pudiera generar una discusión. Está acá Alfonso Pérez, que es el director de la biblioteca, la biblioteca tiene un contingente muy importante de asesores, de expertos, que le vamos a pedir también que nos ayuden a, justamente, a coordinar, a trabajar, más quienes están acá en la testera, que han sido también protagonistas muy importantes, que tienen un avance y tienen también una propuesta y visión. Entonces, la idea que nosotros queremos convocar como Comisión del Futuro y como Comisión de Medio Ambiente y del Senado, es que seamos nosotros, nos autoconvoquemos a formular estos contenidos de una política que se traduzca en una ley marco, pero que esta ley marco esté llena de contenidos, de visiones, de objetivos, de metas, a través de un conjunto de instrumentos que tenemos este año para ir avanzando, yo creo que este año va a ser clave, pero nosotros no podemos seguir avanzando en políticas simbólicas, sino yo creo que tenemos que actuar en desarrollo de políticas concretas. La idea nuestra en este encuentro, que vamos a hacer, si logramos hacer este encuentro parlamentario, donde tendrían parlamentarios de todo el mundo, normalmente los parlamentarios nunca se encuentran con la ciencia, y los encuentros de la Unión Internacional Parlamentaria, yo he oído varias, son muchas veces intrascendentes y relevantes, porque yo creo que los parlamentarios respecto al futuro tenemos un cierto analfabetismo natural, porque no tenemos por qué ser expertos en los temas de la inteligencia artificial, del cambio climático, los problemas complejos de la humanidad, y lo que nosotros queremos en este encuentro parlamentario, si se hace, es justamente unir a la ciencia chilena, unir a la ciencia internacional, con el mundo parlamentario, para que haya una toma de conciencia y poder trabajar juntos en las definiciones políticas. Entonces, por lo menos esa es la invitación, esto es un encuentro totalmente amplio, inclusivo, esto es un punto de inicio, no de llegada respecto a los que estamos, hay muchos que queremos que se incorporen de todas las universidades, de todos los centros científicos, de la comunidad, de organizaciones, de la sociedad civil que tienen interés, pero yo creo que tenemos un desafío que es urgente, y tal vez lo más relevante es la toma de conciencia que tal vez esta COP25 va a ser una de las últimas oportunidades que va a tener la humanidad para enfrentar estos desafíos. Yo creo que nosotros somos una generación privilegiada por el nivel de desarrollo que ha alcanzado, estamos en la cúspide del desarrollo humano, nunca la humanidad había desarrollado un nivel de desarrollo tecnológico, científico como tenemos, pero al mismo tiempo nunca la humanidad había enfrentado la amenaza, la posibilidad de extinción, de catástrofe, es paradojal, pero esta generación y no otra tiene esa responsabilidad. Y lo que nosotros tenemos que convocar a los ciudadanos y las ciudadanas a entender que esta generación, la que hoy día está viva en este planeta, es la que tiene la responsabilidad de la continuidad de la vida humana en el planeta y en eso yo pienso que nosotros no podemos fracasar y yo creo que tenemos una misión a cometer y asumir que esta COP25 se hace en Chile, pero esta COP25 le pertenece al conjunto de la humanidad. Así que muchas gracias por estar acá y ojalá que podamos avanzar y lograr estos objetivos. Gracias senador, le damos la palabra a la presidenta de la Academia de Ciencias, la señora Cecilia Hidalgo, también menciono que es la primera mujer que es presidenta de la Academia de Ciencias, ¿no? Muchas gracias, soy la segunda mujer presidenta de la Academia de Ciencias, me presidió la doctora María Teresa Ruiz, que es astrónoma, ella fue la primera mujer presidenta de la Academia. Es sorprendente sí que hayan elegido luego una segunda mujer presidenta. Bueno, solo expresar que estoy completamente de acuerdo con lo que ha expresado el senador Girardi, estamos enfrentando una catástrofe, es sorprendente ver cómo no hay más movimiento para tratar de parar este desastre que ciertamente se nos viene encima a menos que tomemos medidas muy urgentes y muy definitorias en cuanto a cómo tratar de bajar esta producción de gases que están haciendo que suba la temperatura en la tierra. Y desde ese punto de vista, solo brevemente decir que a través de la Academia de Ciencias estamos en contacto y tenemos gente que trabaja en cambio climático y que estamos a disposición de este grupo para hacer el aporte desde la ciencia que se requiera en este aspecto. Y muchas gracias. Gracias, presidenta. Pilar Moraga, abogada, subdirectora del Centro de Derecho Ambiental de la U de Chile, investigadora del Centro para el Clima y la Resiliencia CR2, nos presenta un análisis comparado de la legislación internacional en el tema del marco climático. Muchas gracias a la Comisión de Medio Ambiente, al senador por esta instancia de diálogo y conversación. Me invitaron a conversar justamente de la ley de cambio climático en un contexto que es bien especial, como anunciaba el senador, que es la COP25. Y, por ende, mi presentación se da en ese contexto, en la discusión de una ley de cambio climático, pero vinculada a la discusión y negociaciones internacionales. Entonces, para comenzar, ¿ustedes me pasan la...? Sí, gracias. Mi presentación quiero centrarla en tres preguntas. Es el por qué una ley, el para qué y el cómo. Y para empezar, el por qué. El por qué dice relación con la motivación de contar con una ley de cambio climático. Más adelante les voy a mostrar, pero nosotros empezamos a cuestionarnos sobre este tema en el año 2015 y empezamos a analizar la legislación comparada y decir, bueno, ¿por qué los países deciden tener una ley de cambio climático, una ley marco? Y en general está muy asociada a temas de desafíos de mitigación o bien de vulnerabilidad a los países. Y yo diría más bien en términos de vulnerabilidad. Hoy tenemos un contexto adicional, que es esta necesidad de contar con una visión de largo plazo. Y ese largo plazo lo puede dar una ley que es mucho más estable en el tiempo que los periodos de gobierno, que las políticas más blandas que pueden ir cambiando. Una ley puede dar esa proyección en términos de una política estable, en términos de objetivos, de financiamiento. Y en cuanto a la motivación del por qué, bueno, porque Chile es un país que sufre, sufre de los impactos del cambio climático en un país vulnerable. Hay ranking y estadísticas sobre el impacto económico en términos de desastres en el mundo. Y Chile, bueno, está liderando dentro de los 10 primeros. Por ende, tenemos razones por qué avanzar en un marco jurídico en este ámbito. ¿Y para qué? Bueno, ¿qué nos están diciendo las negociaciones internacionales? ¿Cuál es el desafío de esta COP? Gracias. Estamos, esta COP está marcada por la ambición. Hablamos de ambición, no sabemos bien de qué se trata ni cómo vamos a lograr esta ambición. Pero esta ambición tiene un objetivo bien concreto, que es llegar al 2050 con emisiones cero a nivel mundial. ¿Y por qué? ¿Y para qué? Esto es para no superar el aumento de la temperatura global en 1,5 grados. Después Maiza nos va a explicar por qué limitarnos, ¿no es cierto?, en este grado y evitar de alcanzar los dos o superarlo. Es para el otro lado, ahí. ¿Y el para qué? Es porque en la situación actual, y el senador lo decía muy bien, es una situación de catástrofe. Los compromisos internacionales nos indican que en una proyección estaríamos llegando o superando el aumento de la temperatura global en 4 grados Celsius. Y en este contexto actual, Chile está mal calificado en sus compromisos internacionales. Nuestra contribución nacionalmente determinada, si todos los países asimilaran compromisos como los de Chile, estaríamos alcanzando un aumento de la temperatura global de 4 grados. Y es eso que justifica el avanzar en una legislación que nos haga superar esta situación actual. Definitivamente no la chunto, si es para ahí. Bueno, y en el cómo. En el cómo tenemos una experiencia comparada bastante amplia en lo que es el desarrollo de marcos jurídicos nacionales que definan este camino de cómo alcanzar estas metas, tanto en el objetivo de no aumento de la temperatura global, como de reducir las emisiones globales. Hay una experiencia internacional, pero también hay una experiencia latinoamericana. Hay marcos normativos ejemplares como el de México, la ley de Perú que fue aprobada el año pasado. Si nosotros, aquí se ve muy pequeñito, pero bueno, va a estar la presentación a su disposición. Al lado izquierdo hay un listado de países que cuentan actualmente con leyes de cambio climático hasta el año 2014. Y al lado derecho, las leyes de cambio climático que se empiezan a dictar a partir del 2015. ¿Por qué hicimos esta separación? Porque el año 2015, la firma del Acuerdo de París es un hito relevante en lo que va a ser el contenido de las leyes de cambio climático. Pues si bien antes el foco estaba puesto en la mitigación, a partir del año 2015 vemos un esfuerzo mucho mayor y un interés mucho más grande de los países en contemplar el capítulo de adaptación. Incluso al lado derecho, bueno, hay un análisis más detallado del contenido de estas leyes en materia tanto de mitigación, adaptación de gobernanza, pero también del rol de la ciencia, como ha sido evocado. Porque si bien la ciencia ha sido relevante en las negociaciones internacionales, también está teniendo un rol cada vez más importante a nivel nacional en la definición de políticas públicas. Y bueno, aquí también se ve muy pequeñito, pero yo quería mostrarles un ejemplo muy reciente de un anteproyecto de la ley española que me parece muy emblemática en esta evolución. Porque si uno ve las leyes de los primeros años de dictación que se concentraban en la creación de un fondo verde o de una meta de mitigación y que eran muy acotadas, vemos ahora que esta ley española, el objetivo de esta ley española, como lo verán más adelante, es el cumplimiento del Acuerdo de París. Y esto en armonía con los objetivos de desarrollo sustentable. Por eso la bandera de España y después el símbolo de estos objetivos de desarrollo sustentable y el Acuerdo de París. Y en ese sentido establecen un camino para la transición energética y para alcanzar las emisiones cero en el año 2050. Para ello, toman medidas bastante drásticas. Como por ejemplo, pueden ver ahí, que se limita o se anula absolutamente la posibilidad de exploración y explotación de hidrocarburos. También, en materia de gobernanza, se establece un modelo bastante original, quizás, que es el de crear una agencia, que este es un comité de cambio climático, de transición energética, pero completamente autónomo e independiente en el aparato del Estado, con financiamiento propio. Es más, se sostiene que esta entidad no va a depender jerárquicamente de ninguna otra autoridad del Estado. Quizás podríamos asimilarlo a una contraloría en Chile o algo similar. Ahora, bueno, en esto en que está Chile, sabemos que el gobierno anunció la dictación de una ley de cambio climático. Se estaría elaborando un anteproyecto y en ese sentido se ha propuesto un objetivo, que es el de fortalecer el marco institucional. Sin embargo, en el contexto actual de un objetivo de ambición que se debe concretar en esta COP25, nos decimos un fortalecimiento del marco institucional, ¿para qué? Y pareciera que el para qué es una cuestión fundamental. La ley, como nos decía Manuel Pulgar la semana pasada, que es el exministro de Medio Ambiente de Perú, que presidió la COP20, que presidió París, nos decía que una ley no puede solo sistematizar lo que ya hay. La ley debe ser un trampolín, un mecanismo para lograr los objetivos, para hacer el cambio fundamental que se requiere en la óptica de desarrollo. En este caso, a propósito de lo que decía el senador de los recursos hídricos y el agua, la misma ley española establece un foco especial en el tema de agua y cómo éste se va a tratar en la ley de cambio climático de manera a preservar este elemento del medio ambiente en el futuro. Bueno, el gobierno también ha anunciado lo que son los elementos de esta ley marco que pareciera, ¿no es cierto?, estar ausente esta mirada de futuro, esta mirada de transformación de la sociedad chilena hacia una economía carbono neutral, hacia el 2050, que se haga cargo también de los temas de adaptación en un contexto de un país vulnerable. En términos de gobernanza, se ha propuesto la creación de algunas comisiones, pero en el contexto del marco institucional actual. Por ende, hay una comisión científica, hay una comisión de sociedad civil y otros actores, pero manteniendo la estructura actual, lo cual genera bastantes preguntas en relación a cuál va a ser la vinculación de esta nueva institucionalidad o gobernanza, por ejemplo, con el tema de desastres o de riesgo. ¿Cómo se va a asumir en el aparato del Estado esta mirada transversal que se requiere para dar respuesta a este problema global y también local? También se ha discutido, el Ministerio de Medio Ambiente ha propuesto algunos instrumentos que son los instrumentos actuales. Entonces, volvemos un poco al llamado que nos hace el exministro de Medio Ambiente de Perú en el sentido de evitar sistematizar lo que existe y demos un paso más allá. Y para ir cerrando, quisiera terminar con algunas reflexiones que son antiguas, porque las hicimos en el año 2015 en estos documentos que están a disposición sobre un análisis comparado, la legislación climática, sobre la gobernanza del cambio climático en Chile y sobre los contenidos mínimos que propusimos en esa oportunidad. Como les mencioné anteriormente, es necesario revisar esto en el contexto actual, que es de urgencia. Del año 2015 hasta ahora han pasado muchas cosas. Recibimos el informe del IPCC del 1,5 grados que nos subraya la necesidad de urgencia en todas las acciones que puedan adoptar los estados. Bueno, ahí teníamos algunas reflexiones en cuanto a objetivos específicos, principios, que los principios de una ley de cambio climático no son principios solo económicos, como podríamos pensar también ambientales, y en ese sentido, el cambio climático hoy día y la jurisprudencia, la Corte Suprema, los tribunales ambientales han mencionado recientemente la necesidad, por ejemplo, de incorporar la influencia del cambio climático en la evaluación de impacto ambiental en los proyectos, y eso es muy reciente, desde hace un par de meses. Esa es una creación jurisprudencial, pero esperaríamos que esto pueda incorporarse en la legislación, principios de justicia social, principios de marco institucional. En este trabajo también convocamos a expertos y les preguntamos, bueno, ¿qué debería contener esta ley de cambio climático? Y vemos, ustedes podrán ver después en los informes de manera mucho más detallada, pero se incluye la necesidad de adaptación, mitigación, financiamiento de instrumentos y creación de capacidades. Luego, en el tema de gobernanza. En el tema de gobernanza, si bien es una cuestión crucial fortalecer la institucionalidad del cambio climático en nuestro país, hay recomendaciones internacionales, hay una experiencia internacional que se puede recoger. Y en ese sentido, el carácter del problema o del fenómeno del cambio climático como una cuestión transversal, muy distinta a la organización del Estado, que es sectorial y por niveles. Por ende, el cambio climático lo que está haciendo es desafiar esas estructuras tradicionales en las que enfrentamos los problemas hasta ahora. Y alguna de las soluciones ha sido elevar el cambio climático al nivel superior del aparato del Estado, de manera a poder lograr una transversalidad. Porque cuando esta tarea se le encarga un ministerio sectorial, como el Ministerio de Medio Ambiente, y los demás ministerios no tienen responsabilidad ni competencias explícitas, bueno, resulta muy difícil y pesada la tarea para este ministerio. Entonces, por eso la solución a veces ha sido este nivel jerárquico. España nos está diciendo ahora quizás es un aparato autónomo, independiente y con presupuesto. En este sentido, recuerdo que el texto de la ley española establece que un porcentaje del presupuesto nacional será destinado exclusivamente al cambio climático. También, dentro de las reflexiones relacionadas con lo que es gobernanza, necesitamos esta transversalidad no solo a nivel intersectorial, sino también en los distintos niveles del aparato del Estado, puesto que si bien es un problema global, los impactos tienen repercusiones a nivel local y las acciones a nivel local son fundamentales. También, las recomendaciones internacionales nos hacen este llamado a vincular la ciencia con la definición de las políticas públicas de cambio climático. Por ende, lo que estamos haciendo aquí es la concreción de estas ideas que no vienen de Greenpeace, esto viene de la OCDE. Por ende, podemos entender que este tipo de recomendaciones y este tipo de necesidades tienen relación con el desarrollo económico de los países. Y bueno, aquí, en ese momento, proponíamos dos estructuras institucionales. Una era la de seguridad y riesgo, que entendía el cambio climático como un problema de seguridad nacional a propósito de las migraciones, a propósito de la exposición de la población a eventos climáticos extremos, como los aluviones, los incendios. Y en ese sentido, si lo entendemos como un problema de seguridad nacional, podríamos pensar que el cambio climático se debería alojar en el Ministerio del Interior. O bien, directamente en la presidencia, de manera a darle la jerarquía que pareciera necesitar para enfrentar los desafíos concretos de hoy. Y bueno, aquí había un esquema general de lo que debiera ser una ley marco que pareciera que hoy, a diferencia del año 2015, INSEE nos exige además un objetivo muy concreto. Metas. Metas no solo en mitigación, sino también metas en adaptación. Y eso pareciera que, al menos en nuestro país, es lo más difícil. Es lo más difícil de medir, de proyectar en el tiempo, y poder, y por ende, poder dar, definir políticas públicas que respondan realmente a la necesidad que tenemos en este ámbito. Y bueno, por último, quisiera dejarlos invitados a esta iniciativa, que es el Observatorio de la Ley de Cambio Climático, en el que estamos tratando de recoger la experiencia internacional. Ahí van a poder encontrar los textos de la legislación comparada, la discusión nacional en torno a la ley, algunos documentos que estamos generando nosotros mismos, expertos en los distintos temas que convoca la Ley de Cambio Climático, y la invitación no solo a visitar, sino también a contribuir en contenido en el sitio. Muchas gracias. Gracias. Los invitamos a hacer un break, luego vamos a continuar con la exposición de la doctora Maisa Rojas. Afuera vamos a tener un stand para todos los que no han firmado y quieran firmar en aguadetodos.cl, una campaña que tenemos para recuperar y desprivatizar el agua y recuperarla para todos los chilenos. Gracias. Gracias. Gracias.